Matrimonio Mestizo Hispano Frente a Pureza Racial Muchos se habrán preguntado alguna vez por qué hay mestizaje y fusiones raciales muy variadas en los pueblos de Hispanoamérica, mientras que este fenómeno no se da en las tierras colonizadas por ingleses, franceses u holandeses. La respuesta la encontramos escrita en las propias leyes que se promulgaron por la monarquía hispana en América desde los albores de su presencia en esas tierras. Los reyes católicos no sólo no prohibieron, como otros países, los matrimonios interraciales, sino que, por el contrario, los fomentaron. Así consta ya en 1503, cuando la reina Isabel la Católica entrega una cédula real al gobernador de la española, Nicolás de Obando, que dice Mandamos que el dicho nuestro gobernador, y las personas que por él fueron nombrados para tener cargo de las dichas poblaciones, en asimismo los dichos capellanes, procuren como los dichos indios se casen con sus mujeres, en haz de la Santa Madre la Iglesia, y que asimismo procuren que algunos cristianos se casen con algunas mujeres indias y las mujeres cristianas con algunos indios. Y a mayor abundamiento, por si no fuera clara y suficiente, se reiteró y se incorporó la disposición en 1514 en las leyes de indias. Es nuestra entera voluntad que los indios e indias tengan, como deben, entera libertad para casarse con quien quisieran, así con indios como con naturales de estos reinos o españoles nacidos en las indias, y que en esto no se les pongan impedimentos. Y mandamos que ninguna orden nuestra que se les hubiera dado o por nos fuera dada, pueda impedir ni impida el matrimonio entre los indios e indias, con españoles o españolas, y que todos tengan entera libertad de casarse con quien quisiere, y nuestras audiencias procuren que así se guarde y cumpla. Las razones principales de esta política regia son muy simples. No consentir hijos extramatrimoniales, ya que se pretendía que los recién casados fueran bautizados y criados al amparo del sacramento del matrimonio cristiano para la salvación de sus almas. Por el contrario, otros imperios, reinos y naciones, fueron radicalmente opuestos a los matrimonios interraciales. Frente a la política de fomento del mestizaje y los matrimonios mixtos iniciada por los reyes católicos en los albores de la expansión hispánica en América, contrasta abiertamente la prohibición de matrimonios interraciales alrededor del mundo. Francia, en 1711, cuando comienza su expansión colonial, los declara prohibidos e incluye en el Código de Negros de 1724 la prohibición a los esclavos de casarse entre sí sin la aprobación de sus propietarios. También los proscriben las leyes de Nuremberg de la Alemania nazi. En 16 estados de Estados Unidos están prohibidos hasta 1967 y en la República de Sudáfrica hasta 1985. Texto Julio Enche Locución Carlos Leáñez Aristimuño No. 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 Gracias.